Buen día con todos, por favor, traten de, en este caso, de prender sus cámaras. La idea es que, así como están viendo lo que yo voy a hacer con un aparato que tengo acá a mi lado, ustedes también tienen que seguir evidenciando que están trabajando conmigo, ¿sí? Bien, la clase de hoy, por favor, chicos, solo tres personas me han puesto presente. Tengo dieciocho participantes y los demás absolutamente nada en el chat. ¿Vemos ahí, chicos? Ya. Este es el título de la clase que tienen que poner en el cuaderno, ¿no? Sí. El programa radial como texto de la comunicación oral es lo que vamos a ver en clases. ¿Sí? Si vamos ahí. Ya. Ya, listo, chicos. Entonces, yo tengo aquí a mi lado un aparato de radio. Podríamos decir lo antiguo, ¿no? Un igualito a lo que ustedes escuchaban y van a seguir escuchando en este clase, sus clases de inglés. Desde mañana que ustedes también les tengo yo en presencial. Ya. Si yo, en este caso, subo el volumen. Se escucha, ¿no? En ciertos sectores, baja la presión para... Ya. Entonces, aquí se está escuchando en este momento el noticiero de Ecos de Rumiñahui. ¿Sí? He sintonizado la primera radio que me ha salido en ochenta y ocho punto nueve. Si yo muevo la sintonización, me voy a encontrar con otra radio y es música. ¿Sí? Voy a seguir. Ya. Y sigo teniendo noticias. ¿Sí? Ya. Ahí tengo otra vez noticias. Escucho un poquito más. Tengo un poco de música y poesía mezcladas. ¿Sí? En este caso, música antigua, ¿no? Un poquito más. Y sigo escuchando música. Y tengo otra vez música. Ahí tengo la música reggaetón. Sigo escuchando. Otra emisora. Me vuelvo a encontrar con otro ritmo musical. Y así yo podría seguir buscando sintonización en cada una de las diferentes radios. Y siendo en este caso las ocho de la mañana. No me voy a encontrar con más que noticieros y música. ¿Sí? Los noticieros tal vez acabarán a las nueve. Pero los programas de radiales que se conocen como programas radiales musicales en el Ecuador. ¿Sí? Obviamente no hacen el formato de programa radial musical. Pero nuestra cultura radial es una cultura radial musical. Si yo les muestro, en este caso la imagen que ustedes tienen en el libro. En la página 140. En la página 140 ustedes tienen esta imagen. ¿Sí? Y tenemos a cuatro personas escuchando desde sus dispositivos celulares. Y una persona en un aparato como este. Una radio de hace muchos años. ¿Sí? ¿Qué están escuchando las cinco personas? Alan, por favor. El primer globo. De la imagen. Ya. Regálame tu risa. Enséñame a soñar con solo una caricia. Me pierdo en este mar. Ya. Es la letra de una canción. ¿Sí? Nosotros escuchamos letras de canciones. Y lo que está haciendo es cantando. ¿Sí? Diego, el segundo globo, por favor. El, por utilizar, no sé. No sé. En tu libro. Página 140 en tu libro. Chicos, ustedes, yo les estoy mostrando una imagen que ustedes tienen en su libro. Por eso es necesario que prendan las cámaras. Porque no se ve qué es lo que están haciendo. Este sábado, las 10 de Andorra, no te pierdas el festivo de danza. Ya. Una invitación a un evento. ¿Sí? Susan, el tercer globo, por favor. Ya. Gracias, amor, puedo ayunar en el desierto. Ya. Otra canción. Otra letra, otra canción. ¿Sí? Aitana, por favor, el cuarto globo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se me escucha? Sí, sí la escucho. Ya. El cuarto globo era. Sí. ¿Cuál es el pez que va al último, el del fin? Y la persona que en este caso está al lado derecho, sí, con la radio, señor Jordi Invera, ¿qué dice? Eh, go, go, cuatro manos en el último minuto, good. ¿Ya? Entonces, eso son un poco de narraciones deportivas, ¿sí? Entonces, obviamente, no tenemos nosotros una cultura radial, radial, sino una cultura radial musical, como para decir que en este caso nosotros hacemos un formato de programa radial. Entonces, yo les contaba una historia la anterior semana que revisamos este tema de la ciencia ficción con el libro del hombre invisible, que era de esta manera, ¿no? El impacto de la radio tiene relación con el dramatizado La guerra de los mundos realizado por Orson Welles. Orson Welles fue pariente de H.G. Welles, en este caso la persona que escribió el libro que estamos leyendo, el libro de lectura, que en 1938 en Estados Unidos causó pánico y tráfico al dramatizar esta guerra de los mundos. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta algunos otros eventos del mundo relacionados con la radio, la Segunda Guerra Mundial fue en este caso donde Goebbels utilizó la radio como instrumento de manipulación nazi. O sea, porque Goebbels, que es el principal general de Hitler, era un especialista en radio. En 1949, una adaptación radial de la misma novela hecha por Leonardo Paez en radio Quito, provocó un incendio en las instalaciones del comercio, provocando la muerte de cinco personas. Esa es la historia que contábamos la anterior semana. ¿Sí? ¿Qué es la radio? Si vemos esa imagen de ahí. ¿Sí? Si vemos esa imagen, ¿no es cierto? Ya voy a dejar a un lado este aparato. ¿Ya? Para pasar a mostrar otros. Entonces yo tengo aquí una serie de aparatos. Como el primero que está en la imagen. En este caso, un micrófono. ¿Sí? Este micrófono, al igual que los otros que tengo acá. Que aquí este que está en pedestal, ¿no? Se conecta a una consola, ¿sí? ¿Sí? La consola es un aparato que, en este caso, nos permite mezclar canales. ¿Ya? Normalmente nosotros lo conocemos al aparato como mezcladora, ¿sí? Esa mezcladora, normalmente, cuando lo utiliza un DJ, tiene solo dos canales. No puedo utilizar una mezcladora de dos canales en la radio. No puedo utilizar una mezcladora de dos canales en la radio. O para hacer radio. ¿Por qué? Porque en la radio yo tengo que activar canales de música, tengo que activar canales de voz, tengo que activar canales de teléfono, tengo que activar canales donde las otras personas me reportan señales. Entonces, obviamente, yo necesito una consola mucho más amplia. Yo tengo aquí una consola de seis canales para poder hacer radio. ¿Sí? En las radios manejan consolas, ahora digitales, de doce, de dieciséis canales. ¿Ya? Ahora, las consolas de veinte, veinticinco sirven para grabar toda una orquesta, porque en cada uno de los canales se conecta un instrumento. Esta consola va conectada, en este caso, a un aparato que nosotros lo conocemos como transmisor. Esto que está acá abajo de la antena simula lo que nosotros conocemos como transmisor. ¿Sí? Porque ahora el transmisor es un aparato pequeño. ¿Sí? Antes, cuando yo comencé a hacer radio, eso se tenía en cuartos fríos con ventiladores y un solo cuarto para tremendo transmisor. Ahora es un aparato pequeño. ¿Sí? Ese transmisor se conecta a una antena. ¿Sí? De la antena que tenemos aquí, de esta antena que tenemos aquí, salen ondas radiales a la antena, que nosotros tenemos dentro de nuestro aparato. ¿Sí? Y de ahí, de esas ondas radiales se vuelven a transmitir por los parlantes. ¿Sí? Que nosotros escuchamos. Aquí yo tengo un parlante, que es el que está dando señal de la radio. Si yo subo el volumen. De los espacios públicos, a mí me parece una decisión incorrecta, incompetente. Se escucha un poquito más porque es parlante. Porque, y además. Entonces, ¿qué es lo que nosotros escuchamos? Son ondas. Son ondas. ¿Cómo sabemos que existen esas ondas? Hoy en día. Hoy en día las sabemos porque las podemos ver codificadas en programas que editan audio. ¿Sí? Entonces, vamos anotando estas cosas que sí voy a poner en la diapositiva dentro de su cuaderno. Por favor. Sí. Ahí está la primera. Por favor, me tiene. Espera un ratito. Ya se dio cuenta, caso, que es científica, no sé. Ya se dio cuenta que ya se eliminó el virus, que ya el virus ya no está. Y ya no está aquí esparcida en el ambiente. O sea, a mí me parece esto generalmente incorrecto. Y por otra parte, Bill Gay, lo dijo Bill Gay, creador de Microsoft, lo dijo claramente que todas las enfermedades de aquí en adelante serán respiratorias. Y puedo estar mutando el virus todavía, porque las potencias mundiales no se dedican a ver por otros países realmente pobres. Y los derechos de vacunas a países pobres como en Ciudad África, que debería preocuparse por esos países pobres en los locales vacunas para que haya inmunidad en todo el planeta. Pero, sin embargo, hay esta clase de autoridades que toman decisiones incorrectas. Muy bien, amigo, no se ha tomado ninguna decisión, lo que hay es la posibilidad y se estima que, desde mayo, se nos vayan a hacer cuanto posiblemente, se vaya a tomar esta decisión. No hay ninguna decisión tomada que puede estar en este momento, ¿no?, de levantar estas medidas. Ya, entonces yo tengo la radio como medio de comunicación masiva. ¿Por qué la llamo medio de comunicación masiva? Porque, en este caso, la escuchan miles y millones de personas. Si no fuera por el aparato del rating, que es el que nos ayuda a sintonizar radio, yo no supiera cuántas personas me estén escuchando. Bueno, en el caso del programa, también tenemos las redes sociales como visión de la sintonización del programa. ¿Ya? Entonces, miles y millones de personas escuchan la radio. No se puede, en este caso, cuantificar. Igual pasa con la televisión. Igual pasa con la prensa escrita. Por lo cual, se consideran medios de comunicación masiva. Los medios alternativos son aquellos que yo puedo cuantificar. Como en este caso son el teatro, son las artes, en este caso, que sabemos a quiénes llegan y a cuántas personas llegan porque tienen un límite. Estos medios que vamos a ver no tienen límite. Mezcla la música, la voz y los efectos de sonido. Normalmente, lo que hacen los locutores es esto, ¿no? Y lastimosamente lo hacen así, ¿no? Yo puedo... Voy a sintonizar música, perdón, chicos. Y de repente yo puedo bajar y comenzar. Bueno, todas las personas que me están escuchando en este momento quieren saber un poquito más sobre la música que estamos aquí de los años 90. Estos son los ilegales. Vamos a escucharlos un poquito más. Y eso es lo único que hacen. Esa es la música de fondo para ellos. ¿Sí? Las pausas y el silencio no son utilizadas como deberían ser utilizadas de manera intencional, ¿no? El programa radial es una producción que se emite dentro de la radio. Es un formato. ¿Sí? Nosotros a los programas los llamamos formatos. ¿Sí? Entonces, existen diferentes tipos de programas que dentro de la cultura radial se realizan. ¿Sí? Pero cuando se tiene cultura radial, cuando vayamos evaluando y hemos evaluado ya un poco de nuestra radio, nos vamos a dar cuenta que nuestra radio está a años luz de tener esa cultura radial. ¿Sí? Los programas radiales llegan a nuestros aparatos receptores. Esos aparatos receptores. ¿Sí? 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 Si le conecto, en este caso, los audífonos, puede escuchar las repetidoras de FM, que son frecuencia modular. No puede escuchar las repetidoras o las radios de AM. No puede escuchar. Pero las de FM sí. Por eso era necesario, en este caso, mostrarles un aparato como estos. Yo cambio la banda. Esto de aquí tiene para cambiar la banda. ¿Sí? Y al cambiar la banda, AM, yo voy a tener otras posibilidades. Ya. Ahí hay radio. En AM. ¿Sí? Y yo he cambiado la banda. En este caso, en esta ocasión, ya no estoy escuchando, en este caso, noticias. ¿Sí? Estoy escuchando a una persona en una entrevista, y tal vez ya no sea de un subnoticiero, sino de un programa radial de reportaje, de un programa radial de radio revista. ¿Sí? ¿Sí? Porque en AM sí se hace mucha más cultura radial de la que, en este caso, puede haber solo música. Yo puedo seguir sintonizando y tal vez me encuentre con otra emisora en esas mismas posibilidades. La radio FM es una radio que llega a nivel nacional por una repetidora. O sea, no tiene la amplitud modulada, que es lo que se conoce en nosotros, en la que se refiere a la radio. La amplitud modulada es la que permite llegar a más lugares. ¿Sí? Si nosotros tenemos las radios, en este caso, y queremos sintonizar en lugares periféricos de la ciudad, como el Comité del Pueblo, el Barrio Rarol 2, en una serie de barrios en el sur, que son muy cercanos al terminal Quitumbe, ellos no pueden sintonizar, si tienen un aparato como estos, una radio FM. Tienen que sintonizar una radio AM. Entonces, normalmente, la amplitud modulada de la AM llega a los puntos más periféricos de la ciudad. ¿Sí? Porque se llama así, amplitud modulada. Y los rebotes de señal pueden escucharse en las otras ciudades, incluso en otras partes del mundo. La radio digital, ¿sí? Nosotros ahora tenemos una televisión y se hizo un acuerdo con un canal brasileño, con una transmisión brasileña holandesa, ¿sí? Para que haya más posibilidades de canales digitales en el Ecuador. ¿Sí? En el momento en que se hizo ese convenio, todas nuestras televisiones análogas desaparecieron. Yo puedo traer un aparato que tengo acá en mi casa, grande, enorme, que tiene toda la parte de atrás de una televisión. ¿Sí? Así como esta radio, que en este caso hoy las consideran antiguas. ¿Ya? Eh... Esos aparatos ya desaparecieron. Ya desaparecieron prácticamente. Las televisiones de pantalla digital, ¿sí? Son las que han ido tranquilamente, en este caso, siendo utilizadas en nuestras casas. Las pantallas planas, que podemos poner absolutamente de todo, porque les podemos sintonizar internet, que les podemos sintonizar Netflix, les podemos poner cable, les podemos poner... Tienen, en este caso, conectores HDMI y USB, que pueden ser para reproducir imágenes, reproducir videos. Les podemos conectar a través del SRA a DVDs antiguos. O sea, esas televisiones hacen de todo. La radio debió evolucionar a ese tipo de aparatos hace muchos años, pero no lo hizo. En el Ecuador nunca se hizo un convenio para cambiar a la radio digital, donde se tengan más frecuencias a favor de la gente, y a favor de una radio comunitaria, o a favor de una cultura radial. Entonces, la radio se transmitió después por internet. Si yo paso, en este caso, a una página, yo abro una página cualquiera. Me van a permitir, después voy a poner la diapositiva. Luego puede corte de nuevo. Sí, voy a poner la diapositiva. Yo tengo aquí la página web de una radio del Ecuador. La corporación carela que tiene, en este caso, un acto espectro a nivel nacional. Si yo pongo aquí en vivo, ¿sí? Comparto unido de lo que está sonando. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la música de fondo? Porque si no, ahorita no se va a escuchar la música de fondo. Sí, la música de fondo es música cantada. Y lo que sube la voz puede animar a la gente cuando debería utilizar música electrónica, música instrumental, que ayude, en este caso, a que se escuche su voz. Sí, entonces, todas las radios hoy en día se transmiten por el internet y tienen su página. Sí, y si nosotros queremos encontrar mayor variedad, sí, por ejemplo, yo voy a poner aquí EQ593, una radio que no tiene sintonización y es ecuatoriana. Sí, y no la podemos encontrar en este caso, en las emisoras, la podemos encontrar sobre el internet. Sí, yo puedo poner aquí. Podré también esperar un momento. Espacio, han fugado de alguna manera. Nosotros queremos escuchar otro tipo de programa, ¿ya? Lo vamos a escuchar en guión o escuchar en los aparatos radiales, ¿sí? Que tenemos algunos guardiores. ¿Ya? ¿Y es algo diferente a veces esto a lo que acabo de poner yo hace un rato? No, porque es la misma canción. Escuchar las voces, lo que... Bueno, la canción que no tiene nada que ver con la canción. ¿Y es algo diferente a veces esto? Entonces, si bien... En este caso... Tiene otra serie de posibilidades en el... ¿Sí? La cultura radial del Ecuador no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el lenguaje. Hoy en día... Tú puedes conocer a los locutores. ¿Sí? Tú puedes conocer a las personas que están detrás de estas voces. De este micrófono. Eso es lo que ha cambiado. Para mí, desde ese punto de vista, se pierde mucho el misterio del lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso... Hay personas que podemos modular la voz. Podemos cambiar. Y hacer diferentes tonos de voz. ¿Sí? Y tú no podías, en este caso, adivinar quién es el que te estaba hablando. Y eras encantado por esas posibilidades que en este caso tiene la voz. Y te imaginabas a esa persona como él. Entonces, ese misterio de la radio se ha perdido. Se ha perdido totalmente. A pesar de que se ha cambiado al internet. Y hoy podemos ver imágenes como estas de acá. Nosotros, en este caso, si vemos una transmisión en vivo de radio, vamos a ver imágenes como la que primero mostré. ¿Sí? De esta forma. ¿Sí? ¿Entendemos el tema, chicos? ¿Sí? Hasta que se termine la sesión, por favor. Voy a dejar las dos... Todas las partes dispositivas puestas. Ya se termina la sesión y salimos y volvemos a entrar. Así que anotan nomás. Voy a ver si encuentro algún programa radial. Aunque es muy difícil de hacer. Gracias. Gracias. Noticiero. Radio. Eso sí se puede entender como música, ¿no? Los programas deportivos, ¿sí? Ya hemos de hablar mucho. Ese asunto, ¿qué es lo que se cree que es deporte en el Ecuador, no? ¿Sí? Solo está hablando de fútbol, ¿no? ¿Sí? Y eso se cree que ya es deporte, ¿no? Después el campeón... ¡Ahí lo meto! ¡Ahí lo meto! Gracias.